Ha explicado el escribano Héctor Benelzallo, que es el profesional que tiene a cargo de la fiscalización del sorteo de adjudicación de la siena de unidades habitacionales que corresponden al barrio para trabajadores municipales, que va a realizarse en pocos minutos nada más. El escribano se encuentra en este momento haciendo los preparativos necesarios para proceder al sorteo, propiamente dicho, entre los 25 inscriptos en este proceso que se encuentran calificados y cumplen las condiciones que establecen las normas vigentes para poder concursar por la titularidad de las flamantes viviendas que han sido construidas sobre la avenida Malminas Argentinas, entre calle Villamonte y Villita de la Valle, cercanía del barrio de Tudalumni, barrio del Cic, estas flamantes unidades habitacionales que en pocos minutos nada más tendrán sus flamantes adjudicados. Buen día a todos los presentes. Yo creo que, a mí me parece que es muy importante, esta es la tercera etapa. Nobleza obliga a que estas casas, las especiales de Intendente Blanca, las terminamos nosotros. Pero yo creo que es un hecho, a mí me parece que es un hecho muy significativo e importante porque es un poco el sueño que tiene cada uno de tener la casa. Es decir que yo lo único que le deseo acá es que los siete adjudicatarios que tienen la posibilidad, por supuesto bastante altos, sobre el 25, que tengan mucha suerte. Que tengan mucha suerte y en el futuro roguemos que podamos seguir haciendo casas, especialmente para los municipales que muchos lo merecen. Así que gracias por escucharme y suerte no va. A medida que va saliendo el número, ese número corresponde a una de las casas que vos tenés ahí adjudicadas. Bueno, a ver, vean todos por favor, sacá un papelito. Están todos cerrados, o sea que no se ven los números. Número 12. Silvina. Silvina, ¿verdad, entonces la primera adjudicataria de la leyenda municipal? Número 12. A ver, el papelito tiene el número 10. ¡Ay, yo! El número 10, Penasini, José Luis, Susana Escanciano. Una casa soleada corresponde entonces a José Luis Corasini y Susana Escanciano. A ver, sí, uno sueldo, ahí. Ahí está. Bueno, bueno. La número 9. Número 9. Entonces, Eduardo García. Sí, María. María García y Eduardo García. La tercera casa adjudicada. La número 9. Muy bien, gracias. La número 6. La número 6, entonces, corresponde a Héctor Peralta. La número 8. La número 8. La número 8, entonces, para Claudia López Nacilva. La casa número 5, entonces. Felicidades, Claudia. Muchas felicidades, Claudia. La quinta casa fue entonces para Claudia López Nacilva. Vamos por la sexta casa, que eran dos casas. La número 24. La número 24. Felicidades, Carlos García. La número 6. La número 6. La número 6. La número 6. Felicidades. Felicidades. Ahí está. Muy bien. Muy bien. La última. La número 1. La número 1. La número 1. Gracias.